Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y aquí también lo digo Y si lo dudas preguntarle al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú y aquí también lo digo Y disfrutar de un ídolo en cuarentena como lo es Luis Silva ¿Sabe que puedes disfrutar de este show? En nuestra cuenta en COVID TV en YouTube Y te das a suscribirte Y allí podrás disfrutar de todos Nuestros episodios de esta temporada De ídolos en cuarentena ¿Cómo no voy a decir que me gusta? Ya está conectado con nosotros Luis Silva Y sin más preámbulo Vamos de una vez a invitar a este artista A compartir con nosotros De cuarenta y cinco minutos de buena conversación Luis Silva Bueno ¿Cómo estás Alfredo? Muy bien por acá Es un placer tenerte con nosotros En este live Que estamos dedicando a ídolos en cuarentena Alfredo en la parte de producción de este espacio Y quien te saluda desde Miami, Florida Víctor Pavón Es grato Víctor Es grato tenerte Luis Gracias por recibirnos en tu casa Sé que estás llegando A tu parte Luis Gracias por aceptar nuestra invitación Luis Claro Víctor Saludo a Alfredo Saludo a todo el equipo que te acompaña En ídolos.net Por supuesto A nuestro amigo Tony Messer Correcto Oye Le hemos dedicado Luis Miércoles de Tony Messer Porque es los miércoles Donde él Nos proporciona sus amigos Y sus grandes artistas Para que los entrevistemos En esta segunda temporada De Ídolos en cuarentena Bueno líder Muy contento Muy complacido Y bendiciones para todos Aquellos Amigos Amigas Seguidores De tu cuenta Y por supuesto El de mi cuenta Luis Silva Cantante Que siempre ha estado pendiente De cada movimiento De su artista preferido Y bueno Con complacido hermano Esperando pues que Dios bendiga a Venezuela A todos los venezolanos Que están Regados Por todas partes del mundo Y por supuesto Que cuando regresen A Venezuela Sea con mucha alegría Con mucha felicidad Y victorioso Bendecidos sean todos Así será Gracias por las bendiciones Luis Empecemos en materia ¿Dónde se encuentra Luis Silva Pasando esta cuarentena Por primera vez En la vida De nuestras generaciones? Bueno mira Este Te confieso algo Que de repente La gente No sabe Tú sabes que Siempre el artista Entra y sale Entra y sale Y de verdad Que primera vez Que paso tanto tiempo Acá Reunido con mis hijos Y ellos Obviamente Están muy Muy complacidos De verdad Que algo Que Por un lado Tú sabes que Es bueno Pero por otro Es un poquito Incúmulo Por la forma De que No puedes Salir De la forma Que no puedes De repente Hacer lo que tú quieres De repente Tú quieres Ir al gimnasio O quieres Ir a la piscina O quieres Caminar por las calles Libremente Pero no se puede Y de verdad Que el tapabocas Hico Pero bueno Desde que Me viene De Bogotá Hace ya Tres meses El mismo día Que se da En la frontera Colombia Ese mismo día Fue que yo Llegué a Venezuela Venía para Algunas actividades Tenía Aproximadamente Unas ocho Actividades Artísticas Tenía Presentaciones Por televisión Tenía Presentaciones Privadas Tenía Unas cuatro O cinco Presentaciones Ya Comerciales Tenía una gira Por Tres ciudades De Oriente Maturín Puerto Ordaz Carúntano Y bueno Iba a estar también Por Por Chagallave Por Ocumare El Tui Caracas Tenía fiesta Privada Y Maracay También Y bueno Imagínate Hermano Bueno Aquí Compartiendo Con la familia No he podido Lamentablemente No he podido Ir para Para mi pueblo Santa Rosa Barina Precisamente Por Por la El problema Que hay con la Con la gasolina Ok Alguien por ahí Dice No ya está resuelto Pero Eso no es así Todos sabemos Pues que Que el problema De la gasolina No es De De hoy Ni de ayer Hace mucho tiempo Sí señor Hay mucho Con la gasolina Hermano Bueno Gracias a Dios Pues Con vida Sano Perfectamente Bien de salud Y esperanzado Pues que Dios Nunca Aparte La mirada Del pueblo Venezolano Y de sus hijos Que están en otros En otros En otras tierras Lejanas a nuestro país Qué bueno ¿Cómo te has reinventado En esta cuarentena? ¿Qué has hecho? ¿Te has puesto a componer A esos ejercicios En tu casa? ¿Le has dedicado Tiempo a la cocina? ¿Le has dedicado A leer el libro? ¿Le has dedicado Tiempo A tus hijos? Bueno ¿Cómo te has reinventado Luisillo En esta cuarentena? No Aquí lo que hemos hecho Es Más que todo Hacer videos Quizás que ahorita Bueno La moda que hay Entre todos los artistas Porque no solamente Los artistas internacionales De otros géneros Hacen videos No que nosotros También los artistas Ya Cada día estamos Haciendo más videos Y mira Las solicitudes Para hacer videos Es impresionante A veces Te hago Hasta Cuatro o cinco videos Al día Y bueno Todo para Para cumplir Con ese público Que Está pendiente De ti Y aquel público Que Que no te abandona Que el público Que siempre está A tu lado Dándote la mano Poniéndote la mano En el hombro Y diciendo Bueno Aquí estamos Estamos contigo Y bueno Sí, sí Te confieso Pues que Le ayudo A A los A los Niños Pues a A veces Aunque sea Frita huevo Aunque sea Frita tajada Cualquier cosa Porque ellos Son los que están Prácticamente En la cocina Entonces Bueno Es algo muy bonito Y Y me llena De mucha satisfacción Porque Porque Bueno Ellos están felices Y muy felices también ¿Ok? Así es Así es Luis Ya son Más de Veinte Producciones Discográficas Sí Que ha podido Regalarnos Luis Silva Con su excelente voz ¿Cómo nace La espinita musical? ¿Cómo nace La espinita musical En Luis Silva? Eres el barinés de oro Sí ¿Cómo nace Eso En Luis? Bueno Tú sabes Que eso viene Desde 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 que yo Abrí los ojos Al mundo Este Mi padre Pues un gran Músico Cantante Compositor De toda la historia Entonces Él era uno De los Más Reconocidos Músicos Y cantantes De Santa Rosa De Barinas Y que No No podía Faltar En ninguna Fiesta No podía Faltar Él llegaba Con su guitarra Su cuatro Lo que fuera Y se ponía A cantar Y bueno La gente Se aglomeraba Se reunía Y yo Cuando estaba Pequeñito Que tenía Apenas Con ocho Anos Yo me Escapaba De la casa Y me iba Y me metía Por Como quien Se por El cañizo Y me ponía A ver a mi papá Y a escucharlo De aquello De aquello Era una emoción Muy grande Obviamente Mi inspiración Para ser Un cantante Para ser Un músico Pues obviamente Viene de mi padre Y bueno Mi madre Ya Luego que Mi mamá Cantaba Muchas rancieras Pero Mi papá Cantaba De todo Y Y bueno Esa espinita Para cantar No solamente Música De generación Yo he sido Un cantante Universal Domino Todos los géneros Musicales He grabado Desde lo que Me ha dado La gana Siempre quise Y tuve El sueño De grabar Balada El sueño De grabar Gaita El sueño De grabar Otros géneros Musicales Y he tenido La suerte La virtud La bendición La feña De Dios De grabar Todos esos géneros De esos géneros Musicales Entonces bueno No me quejo Obviamente sabemos Que cada artista Se le realiza Un sueño Y comienza Otro Comienza a surgir Otro Y bueno Pero Uno de los sueños Bonitos Es cuando Tu terminas Una producción Y en estos momentos Yo estoy realizando Dos producciones No las estoy Acá No las estoy haciendo Acá Sino que las estoy haciendo En Bogotá Colombia Y ya tenemos Parte de esas producciones Muy adelantadas Bueno Entonces Si De verdad Que Con 20 producciones Un disco En vivo Lo demás Pues han sido La mayoría Pues han sido Canciones inéditas Son Son 17 producciones De canciones inéditas Una en vivo Y una de recopilación De canciones Que se llama Luis Silva Mis canciones Y recuerdos También Que bueno Que bueno Te tocó en algún momento De tu vida Luis Viajar de Barinas A Caracas A concretar Ese sueño Musical O podemos decir Que los artistas Llaneros En su patio Pueden Legar a Consagrarse A nivel nacional E internacional Bueno Yo No logré eso Yo A los 17 años Luego de ser Y considerado Por Por el Los comentarios De la gente Y los conocedores De la materia A los 17 años Ya yo era El mejor cuadrista De la región Y comprobado Por los músicos Artistas Maraqueros Bajistas Y De hecho Yo Este Tocaba En un grupo De música Tropical Bailable Pues Yo cantaba Música tropical Y cantaba Boleros Y rancheras Y cantaba Baladas Pero siempre Lo que más me llamaba La atención Era la balada Entonces Pero ¿Qué sucede? Que luego Que yo comienzo A ejecutar el cuadro Y a A A A A ir avanzando Y creciendo Como cuadrista Obviamente Me voy empapando Con la música llanera Y Y Hubo Algunos artistas Que en Que en el momento Están muy pegados Sonando mucho Entre ellos Luis los Alcubiro Que era muy amigo mío Este Reinaldo Armas Estaba comenzando a sonar Con sus fracciones Cristóbal Jiménez Frey López Frey Salcedo Reinaldo Cero Y entonces Me inspiraron Para que yo Me Me Acercara más A la música llanera Sexagésimo ¿Cuál es Esa es? Con 17 años No, y en sexagésimo En ese momento No No estaba sonando No había grabado Entonces Yo me fui acercando Poco a poco A la música llanera Por esa Esa cantidad De artistas Que estaba sonando Muchísimo Entonces me fui Para Maracay Solo Con una muda de ropa Con un interior Un par de medios Unos zapatitos Una franela Y más nada Ni gorra Ni nada En ese tiempo Tenían Muchísimo cabello Bueno Ya llegué Y me recibieron Los amigos En la En el terminal De pasajeros De Maracay Y había O hay Me imagino Que debe ser La línea De Taxi Y La Princesa Ellos me recibieron Oye Con una alegría Porque ahí va recomendado Por un amigo Que se llama Australia Entonces Un amigo Me regalaron Un cuatico No llevaba Ni cuatro Siquiera Y bueno Por allá Me llevaron A conocer Sitios Retorantes Clubes Tacas Y bueno Siente toda esa historia Que hoy en día Por la gracia En mi vida En mi vida Como cantante Y estoy muy agradecido De Dios Porque He recibido Muchas bendiciones Muchas historias Y de verdad Que no Me quejo En nada En absoluto Qué bueno Anoche Y de ahí Comienza Comienza Víctor Comienzan los tropiezos Porque Llegué A una casa ajena Y entonces Yo tenía que buscar Mi sustento Obviamente Con el cuatrico Viva con los amigos Y tocamos En Tascas Por allá En En restaurante En clubes Y bueno Hasta en las casas Y yo pedía permiso En los sitios Para poder cantar Y después que cantaban Me regalaban Lo que ellos quisieran Le estaban En el hueco Del 4 Y así Comencé A percibir El dinero Que necesitaban Yo me fui Con la firme esperanza De regresar O sea Me fui por un fin de semana Y regresé a mi pueblo A los 6 meses Imagínate Como era mi madre Porque Está bien Ella Me mandó Una carta Con mi hermana Leticia Que por cierto Llegó Preña Para allá Yo fui quien atendió El parto Imagínate tú Sí De mi sobrina Mayfer Y me llevó Una cartica De mi mamá Y entonces Apenas vi la cartica Hermano Y mire Si señor Sí señor Anoche estuve Compartiendo Luis Con un gran amigo Que tenemos en común Te va a sonar este nombre El negro Mendoza Mira Víctor Así como yo le debo Parte de mi carrera Él me debe mucho Amigo Saldemos estas cuentas Uno vino En Colar Gatewood Y me dice Yo le dijo Mañana tengo de invitado A Luis Silva En el programa Ídolos en cuarentena Y me dice Dale mi saludo A Luis Silva Y que lo quiero muchísimo Y que es un gran cantante Y me pudo Echar el cuento En resumida De tu primer éxito Que fue ¿Cómo no voy a decirlo? Sí Me dice Una canción Una canción Que ya Ya estaba grabada En unas Cinco o seis versiones No sé cuántas Pero cuando yo la No fue que la recibí Sino que yo la escuché En voz de muchos cantantes Cuando yo Logro Grabar El tema Tenía por unos Unos No sé Unos ocho Años de grabada Por su primer Intérprete Que fue Raúl Pérez Un cantante De allá Del pueblo De Dolores Estado de Varinas Y Luego la grabó El mismo compositor Hermes Moreno La grabó Otras Otras personas Que no recuerdo Quiénes son Y me recordé De la versión Que le hizo Hildegar José Cantante De Libertad Estado de Varinas Y bueno Yo hice Fue la copia Porque en ese momento Este Ya Carlos Tapia Pues Quien había Había Comenzado conmigo Grabó Precisamente Con Hildegar José Y resulta Pues que Yo hice La copia exacta De lo que hizo Hildegar Y de lo que hizo Carlos Tapia Y eso Es válido Porque De repente Pues a mí me gustó Mucho los arreglos Que le hizo Carlos Tapia Como artista Y Yo copié La voz De Hildegar Y me quedó Muy bien La canción De hecho Al señor Este Francisco Francisco Mendoza Yo le dije El tema Promocional Es este Y es el que va Y me dice Usted manda Patrón Y bueno Salimos Y fue el gran éxito De toda mi historia Bueno Luego Vinieron Tantas canciones Como Enfurecidas Como Quisiera ser De La medísima Enamorado de ti La enredadera Tantas canciones Maravillosas Como La dios del pecador Y bueno Pero la que se ha mantenido Hasta nuestros días Pues ha sido Ese tema Como lo haya sido Innegable Participaste también Con el tema Enfurecida En el festival Potti De la canción Y yo era americano Si, si Ya en ese momento Pues No estaba trabajando Con Francisco Mendoza Y bueno Hubo un problemita Ahí Porque Él no Él no No permitía O sea Que Terminamos el contrato Y el contrato Era por cuatro Yo ya había grabado Sus cuatro discos Y Ya no me quedaba más nada Le grabé sus cuatro discos Y se acabó el contrato Este Bueno Y lo demás No hablo personal Pero bueno Caí en las manos De De la gente Del sello Somográfica Y por supuesto De Eh El canal Radio Caracas Televisión Quienes Apenas Yo llego A Radio Caracas Televisión Y grabamos El disco Enamorado de ti Y por supuesto La canción Enfurecida Que iba dentro De esta producción Pero En ritmo Criollo Ellos Eligieron ese tema Para que representara A Venezuela En el festival De la De la OPE Y Logró El sitial De tercer lugar Se la traen Y se la insertan A la novela Pura sangre La cual fue una novela Muy exitosa En otro país Súper exitosa Súper exitosa Sí señor Has cosechado Muchísimos éxitos Luis Grandes éxitos En Venezuela Colombia En todo el mundo Has versionado Canciones famosas Como de De Leo Dan A tu estilo Un estilo Maravilloso Sí Sí Para utilizar Una terminología nueva Una versión brutal Que la cantas tú Y que es tuya Con esta canción La distancia Y tú También fue otro Gran tema Le vamos con Altene Oreda Antona Oreda Bueno Y canciones Como Como Te amo Que ha sido Lo más reciente Canciones Como La marada Como te quiero Uy hermano Párete de contar Canciones Como Alta y Omega Mi hermano Soy taloneado Soy veguero Tu discografía Música Es muy extensa Y tienes muchas cantantes Muchos temas Muchos temas ¿Me atreverías A cantarnos algo Un pedacito Porque la gente dice Que iba a la música Y por supuesto Por supuesto El tema de Venezuela Que le ha dado La vuelta Al planeta Como cien veces Desde que comenzaron Las marchas Y Todas estas Concentraciones De personas Por cierto Una de las Concentraciones Más grandes Que vivimos En esos días Creo que 2015 Fue la de Madrid Venezolanos En España Pues Imagínate Y la canción Que sonaba De fondo Era Venezuela Y siempre Tú sabes que En un momento Llegó a la gente A pensar Que yo era Chavista Porque Este El gobierno Como tal En sus eventos En sus concentraciones También Tomaba el tema Para sí Entonces Bueno La gente decía Bueno Pero ¿Cómo es esto? Luisil Inmigrantes Que están En otros Países Y bueno Desde que yo estoy Viajando Fuera de Venezuela Pues La canción Más Esperada De la noche Es la canción Venezuela Y por algo Bueno Se la voy a cantar Cántanos un pedacito Así es Llevo tu luz Y tu aroma En mi piel El cuatro En el corazón Llevo en mi sangre La espuma Del mar Y tu horizonte En mis ojos No envío el vuelo Ni el nido Al turpial Soy como el viento En la nieve Siento el Caribe Como una mujer Soy así ¿Qué voy a ser? Soy desierto Selva Nieve Y volcán Y al andar Dejo una estela De rumor Del llano En una canción Que me desvela La mujer Que quiero Tiene que ser Corazón Fuego Y escuela Con la piel Pesada Como una flor De Venezuela Con tus paisajes Y sueños Me iré Por esos mundos De Dios Y tus recuerdos Al atardecer Me harán más corto El camino Entre tus playas Que no me Es Tendida al viento Y al sol Y esa nostalgia Que sube a mi voz Sin querer Se hizo canción De los montes Quiero La inmensidad Y del río La acuarela Y de ti Los hijos Que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día Tengo Que naufragar Y el tifón Romper Y su venas Enterrar Mi cuerpo Cerca del La acuarela En Venezuela La acuarela Dios mío Aplaudimos de pie A Luis Silva Con esta interpretación Y que nos ha enseñado Los mayores registros Musicales En una sola canción Aplauso para ti Maestro Luis Gracias Vamos a una parte Del show Que le gusta mucho A la gente Porque Te doy dos alternativas Y tú escoges una sola ¿Ok? ¿Dulce O salado? Dulce Muslo O pechuga Pechuga Arriba O abajo Arriba Asado O frito Asado Asado Y hay que cuidar La salud ya Luis Hay que cuidar La salud A esta edad Hay que cuidarla Maduro O tajada Tajada Ok Pabellón O asado negro ¿Qué prefiere Luis? El asado negro Es muy bueno Uy por favor Ajá ¿Pero cuál es el otro plato Que gusta más? No el asado negro El asado negro El asado negro Perfecto Sí Porque aquí El asado negro También le ponen tajada Y queso Sí señor Sí señor ¿Arepa ¿Arepa o empanada? Arepa Arepa Por lo que te dije La fritura Tú sabes que ya Sí señor Sí señor Sí señor ¿Refresco O jugos? Juguito Juguito Naturales ¿Con picante O sin picante? Con picante Con picante ¿Una cervecita O un vino? Prefiero el vino Porque no tomo cerveza Ok ¿Frío O caliente? Natural Natural Ok ¿Salsa O merengue? Uy Ahí sí está difícil Pero ¿Qué baila más? ¿Qué baila más Luis? ¿Qué le gusta más? No Me gusta el merengue Porque en realidad Pues mi ídolo O sea Tengo un ídolo De ambas partes Pero Este Yo Recuerdo Que cuando llegó El merengue A Venezuela O sea El merengue Es muy bien Muy antiguo Pero cuando A mí me comenzó A gustar el merengue Fue por Fernández Tullalona Por ¿Cómo llaman? El otro El negrito Rubi Pérez Rubi Pérez Bueno Villalona Taba Bonicepeira Wilfrido Vargas Wilfrido Vargas Sí Ok Merengue Prefiere entonces Luis Sí RCTV RCTV O Benevisión También está difícil Pero Pero Fíjate que Ambos me dieron apoyo Y Bueno Me quedo con Con RCTV Ok RCTV La cuarta O la quinta La cuarta Béisbol O fútbol Béisbol Béisbol Sí Villos O melódicos Yo soy pitcher Surdoite Ah que bueno Sí, sí Villos O melódicos Oye Me pone una pregunta Muy difícil Villos Villos Así es Villos Para que voy Real Madrid O Barcelona 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 Caracas O Magallanes Caracas Caracas Leona del Caracas Bueno Ha superado Nuestro gran amigo Luis Silva 2-1 Es decir Dos alternativas Una sola respuesta Muy bien Sí Aunque son difíciles Las respuestas Porque Siempre Son muy Muy similares O sea Claro Pero 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 Sabes que Tratamos con esto De saber Y conocer un poquito Más A nuestros artistas Y a nuestros ídolos Con su respuesta Pero Muy bien Muy bien Luis Ya sabemos que Cuando Te voy a hacer un resumen De todas tus respuestas Ya sabemos que te gusta Un buen dulce Del pollo Te gusta la pechuga Te gusta Estar arriba Te gusta que sea asado Te gusta la tajada Prefieres un asado negro Te tomas un buen juguito natural Te gusta el picante Prefieres un buen vino Aparte de esto Te gustan las bebidas naturales Predomina más en ti El merengue Y así Podemos Seguir disfrutando De todas tus respuestas Luis Tres cantantes Que hayan influido En tu carrera musical Ojo Que sean de diferentes géneros Por ejemplo Mira Víctor Que el dinero Por me incluyó Tan El dinero O si todo Te han influido De la música llanera Es válido también No O sea Receptando a mi papá Ah claro Tu papá Como primer Mi papá Es súper válido Pero si hablamos De por lo menos En En balada José Feliciano Me ha influido mucho En mí Qué bueno Qué bueno Gran artista En salsa Este Quil y Colón Qué bueno Qué bueno Y en merengue Obviamente Fernandito Villalosa Qué bueno Qué bueno Luis Tres películas Que hayan marcado Tu vida Que tú digas Víctor Me encantó Esta película Y cada vez que la veo Me fascina En segundo lugar Me gustó Esta serie Que vi recientemente En Netflix Y de tercera opción Me gustó Esta comiquita Lo que sea Pero qué hayan Incluido en ti Obviamente Obviamente Tú no dejas de ver Por lo menos Tom y Jerry Por supuesto Eso creció con nosotros El Arca Perdida El Arca Perdida Muy buena La leyenda El Arca Perdida Harrison Ford Y Por supuesto Este Hay Hay muchas Muchas películas Que te han marcado Que no No dejas de verla Por lo menos Superman Correcto Superman La leyenda de Superman Sí Qué bueno Luis Cuando yo era pequeño Cuando yo era pequeño Este Mi papá Llevaba muchos suplementos Porque eran unos suplementos Que son revistas Y entonces Él llevaba Los suplementos Para nosotros Que leyéramos Las historietas Por lo menos Calimán Para mí era O sea Para mí era un sueño O sea Conocer a Calimán Pero esa era una historieta Era una vaina inventada Y Imagínate El Janero Solitario Todos esos Esos personajes Que inventaban Los creativos Los escritores Pero bueno Era ficticio Sin embargo Eso lo llevaron Al cine Lo llevaron A la televisión También Notamos de todo eso Así es El perfume Que no puede faltar Al momento De que Luis Vaya a un escenario Que vaya a salir O si tiene Diferente tipo De perfume Que te acompañan Mira Yo no sé En realidad A veces no sé Ni qué nombre Llevan los perfumes Pero Hay un perfume Que sí O sea No lo No lo Lo voy a conseguir más Porque Aquí en Venezuela Desapareció Y he ido Para Europa Y sé que Cuando fui a Londres A Inglaterra Hay una marca Que se llama Ole Cassini Ok Ese es lo más Sí O sea Y tiene mucha similitud Con Paco Rabanne Ok Ok Hay una que se llama Un millón Creo que Son 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 perfumes Muy ricos Porque son dulces El perfume Muy ácido No me llama Tanto la atención Pero de repente Bueno Debe ser Así que señores Y fanática De Luis Silva Se viene el día Del padre Cuando vaya a carreglar Si usted quiere darle Si usted quiere darle Un buen regalo A Luis Silva En el día del padre One million Ya lo acaba de decir De Paco Rabanne One million Luis Una cábala Que te haya acompañado Siempre Ante de cualquier show La oración La oración Qué bueno Siempre Siempre Encomiendo Me encomiendo A Dios Antes de subir En el nombre Del padre Del hijo Del Espíritu Santo Que todo salga Perfectamente A veces Hay situaciones Donde se presenta De repente Mucho calor No es bueno Y mucho frío Tampoco es bueno Entonces por eso Uno siempre Tiene que encomendarse A Dios Y bueno Y esperar que todo Salga perfectamente Que esa es la confianza Que uno tiene Bueno Luis Ha sido muy grato Conversar contigo Durante estos 45 minutos Que hemos estado al aire El final de este programa Es tuyo Para que Un abrazo Y un saludo A todo el público Que te va a ver Y que te ha visto Durante este live Que después lo colgamos En nuestro feed de Instagram Y después lo pueden disfrutar En YouTube En nuestra cuenta Víctor Muchas gracias a ti Gracias Alfred Gracias a Tony Gracias a todo tu equipo Y por supuesto Este A todo el público Sé que algunas personas No sabían Que iba a estar con ustedes Sin embargo Pues Este Les informo Pues que ha sido Un grato placer Para mí Esto es todos los días Esto es un día a día Para mí A veces O sea Quiero aclarar Que a veces He sido anunciado En algunos Live Pero No los hemos podido lograr Por la falta De internet A veces Ahorita Estamos trabajando Con puro dato Aquí estoy acabando Los mega Pero bueno Gracias a Dios Que no nos falló La energía No nos falló Los datos Todo se O sea Yo creo que De los que he hecho Ha sido El que Menos problemas Hemos tenido No ha llamado la gente Mira Víctor No ha llamado la gente Porque a veces La gente se pega A llamar Y 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 entonces Me perturba La comunicación Pero sin embargo Bendiciones para todos Muchas gracias Nos vemos pronto En otro nuevo En vivo Por Instagram Ab connection Y a llamar Y a llamar Y a llamar Más